Ya listos para recibir a nuestro primer invitado, lo vamos a hacer con un fuerte aplauso, está con nosotros el doctor Raúl Otoya, neurólogo infantil. Bienvenido Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, Daniela, Clara, Lucas. Un placer enorme recibirte Raúl. Bueno, él es neurólogo infantil, como lo mencionábamos, también cabe destacar que es director de Neuromed Argentina y además trabaja en el servicio de neurocirugía del Hospital Not. Impresionante. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, muy importante además, que es cómo cuidar la salud del cerebro en la primera infancia. Me gustaría que nos cuentes Raúl, ¿dónde reside la importancia de esto? Bueno, antes que nada voy a hacer una pequeña aclaración. Ahora ya no estoy más en el servicio de neurocirugía del Hospital Not, no sé, porque hay que otra... Perfecto, es la época que nos había pasado. Claro, no, no, está bien, pero he trabajado durante años ahí, así que estoy otra en contra, siempre muy agradecido con el hospital y sigo relacionado con ellos. Por supuesto. A ver, el tema de cómo cuidar el cerebro de nuestros niños, ¿no? Esa es una buena pregunta porque no hay una única fórmula o receta para mantener saludable el cerebro de nuestros hijos. Y esto tiene que ver, creo, con el hecho de que lo que buscamos en el fondo es que nuestros chicos logren un estado de bienestar y que de adultos mantengan ese estado de bienestar. Dar su máximo potencial. Sí, y o sea que, a ver, me ha llevado mucho tiempo realmente entender lo que significa bienestar, porque no es fácil entenderlo, ¿no? De hecho, las neurociencias ya... hay una disciplina que es neurociencias del bienestar. Creo que la mejor definición de todas, digamos, la tuve, me la dio mi mujer, que me explicó que el bienestar es estar bien en relación con uno mismo y con el entorno. Claro. El entorno es un término bastante amplio. El entorno significa todo nuestro ecosistema, incluidos nuestros congéneres. Pero estar bien sin dañarnos a nosotros, sin dañar ese entorno, y fundamentalmente estar bien en relación con nuestros valores. Totalmente. Entonces, los valores, ahí entramos en el teatro porque no hay una única receta. Los valores son patrones culturales, entonces depende de dónde nos desarrollemos, en qué sociedad van a ser esos valores, y por lo tanto la receta para mantener el cerebro de nuestros chicos saludables. Es que uno por ahí, me parece que como que separa la medicina de los valores, ¿no? Como que lo ve algo más frío, y en realidad está ligado a todo eso. Total, claro. O sea, nosotros no podemos... La medicina, ese sería para otro tema, pero la medicina por ahí, en algunos aspectos, a medida que se ha ido especializando cada vez más, más y más, es como que separamos la espiritualidad del cuerpo. Claro, total. Lo que hay que volver a unir, ¿no? Y esto de los valores me parece que es importante, para eso necesitamos tener un cerebro saludable. Entonces, como le decía, pero de todas formas, hay como unos cuatro tips que son transversales a todas las culturas. Y le agregaría de mi propia cosecha dos más, digamos, ¿no? Que hay que tener en cuenta para que nuestros chicos se desarrollen neurológicamente o psicológicamente bien. Doctor, perdón, antes de que arranquemos con los tips, ¿qué se considera primera infancia? Ah, los primeros años de vida. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta los seis? Claro, exactamente, digamos. Ok, perfecto. Sí, cuatro, cinco, seis, no hay una definición exacta de lo que es, pero son los preescolares. Ok, buenísimo. Por eso me parece que esto sería... El cerebro no es importante solamente en la primera infancia, sino también durante toda la infancia, la adolescencia. No, claro, tiene el embarazo. Y el cuerpo previo de la mujer en el embarazo, prepararlo también para que ese cerebrito o ese cuerpito estén en óptimas condiciones adentro de la panza. Exactamente. Perdón, perdón. ¿Ha estudiado? ¿Ha estudiado? Sí, poco. Póngale un día estrope. Yo me preparé. Yo me preparé. Está perfecto. Por eso me gusta venir acá. No, me preparé. Póngale mi compañera. Antes de ser madre me preparé, pero o sea, preparé mi cuerpo para que no sabía que ser una nena o un nene en su momento, pero para que estuviera en óptimas condiciones y le comentaba al doctor que yo sin saber que me iba a quedar embarazada o que quería ser madre, empecé a tomar ácido fólico, que es muy importante también previamente en los primeros tres meses del bebé, en la parte del desarrollo del cerebro, que está bueno, también quiero aclarar eso. ¿Y qué beneficio trae el ácido fólico? Ah, bueno, tiene mucho que ver con el desarrollo del sistema nervioso, desde que es muy chiquito, muy primitivo, digamos. Pero es correctísimo lo que decís. Es decir, el tema no es mantener un cerebro saludable, sino desarrollar, formar, crear un cerebro saludable. Entonces los cuidados tienen que venir, estos cuatro tips. ¿Desde el embarazo? No, desde antes. ¿Desde ahora? Ah, claro. A ver, desde el momento en que empezamos a planificar querer tener un hijo, me parece que vine desde ahí. Perfecto. Porque ya con eso empieza la responsabilidad, los cuidados médicos, porque si uno lo planifica, empieza a tomar ácido fólico, como hicimos Daniela, empieza a hacer controles, los chequeos médicos periódicos, debería empezar a alimentarse adecuadamente, tomar vitaminas. Tener una vida sana, tener actividad deportiva. Entonces, creo que desde ese momento, desde el momento en que lo estamos planificando, nosotros ya estamos agregando una piedrita para que este cerebro... Sentando las bases. Sentando las bases. Porque te dicen mucho el tema del ácido fólico, por ejemplo, mi mamá o nuestras abuelas, en nuestra época no existía y ustedes están todos sanos. Está bien esa aclaración, solamente que no había conocimiento como hay ahora. Y sobrevivimos. Claro. Y sobrevivimos. Totalmente claro, eso es lo que te dicen. Bueno, por eso el cuerpo es maravilloso, así que a pesar de todas esas dificultades, nos podemos desarrollar bien, pero lo mejor siempre es cuidarnos. Obviamente que sí, durante el embarazo, las primeras semanas es muy importante tomar ácido fólico y llevar una vida saludable. Como mamá gestante, digamos. Hacer los controles médicos, eso es fundamental. Porque el cerebro empieza a formarse desde... A ver, para que se den una idea, desde que se une, se forma, digamos, el embrión chiquitito, primitivo, muy chiquitito, desde que se une el espermatozoide con el óvulo, más o menos al día 17 de esa gestación, es cuando aparece una pequeña zona en el embrión primitivo, que es nuestro sistema nervioso. Eso se llama placa neural. Y después sigue desarrollándose, desarrollándose y termina formándose el cerebro, que es lo que tenemos adentro del cráneo, la médula espinal, los nervios, lo que hace que después pueda moverme, hablar, mirar, oír, o sea, pensar. A veces es muy chiquitito que pasa esto. Entonces nosotros tenemos que empezar con los cuidados desde, como decíamos, desde antes de quedarnos embarazados. Y con los tips que vamos a enumerar ahora. Y los tips, a ver, cuatro me parece que son fundamentales. Necesitamos una buena nutrición para nuestros chicos. En segundo lugar, afecto, protección y educación. ¿Y qué ocurre cuando esas cosas no están presentes? ¿Cómo le afecta al niño? Bueno, a ver, uno de los flagelos más importantes que tenemos en el planeta Tierra es la nutrición inadecuada. La desnutrición, cuando no hay buen aporte de hidratos de carbono, balanceado, de grasas y de proteínas, el cerebro no se puede desarrollar adecuadamente. Pero no solamente no se puede desarrollar en cuanto a cantidad de, digamos, de células, sino que además la cantidad de conexiones entre las células, que llamamos la formación de redes entre neuronas que van a permitir procesar información, no va a ser la misma. Que en ese momento es clave porque se está formando todo y desarrollando. Exactamente. Y ahí viene el tema. ¿Por qué la primera infancia es clave? Porque la formación de circuitos neuronales, o sea, el circuito es el ensamblaje entre varias neuronas para que suceda determinado tipo de información, es muy, muy, muy alta durante la primera infancia. ¿Viste que te dicen, por ejemplo, no sé, si a tu hijo a los tres años le dijiste que no vas a comer un chupetín y uno se pone mal, pero no se va a acordar. No, no se va a acordar, pero la memoria queda, ¿no? En el caso del chupetín. Pero te digo lo que va incorporando en esos primeros años de vida, que es la formación, digamos, de la persona. Todos los circuitos se forman durante toda la infancia y quedan impresos muchos de estos como si fuera una placa electrónica. ¿Han visto alguna vez que tienen los circuitos y alguna vez que se formaron? Son los cimientos. Es muy difícil cambiarlos y en algunos casos es imposible. Bueno, lo mismo pasa con los programas que tenemos, bueno, que manejan nuestras neuronas. Una vez que quedan impresos, después es difícil cambiarlos de grande. Por eso la forma en que nosotros vamos a sociabilizar de adultos depende del tipo de crianza que hemos tenido. Por eso es fundamental estos cuatro tips. Buena nutrición, ambientes protegidos, es decir, hogares que brinden protección, límites, cuidados, mucho afecto, es decir, abrazar a los chicos, quererlos, besarlos, acompañarlos, protegerlos, todo eso. ¿Puede haber sido positiva la pandemia entonces con los chicos en el sentido de que por ahí hubo más protección, más contención, más amor al estar en casa todos juntos? Si vamos desde lo familiar y no de lo educativo, lo social. Es todo un tema, digamos. A ver, en algunos aspectos ha permitido a las familias reencontrarse con muchos de estos valores, ¿no? Hemos tenido que, a todos nos pasó, tuvimos que recluirnos y empezar a dedicarle tiempos que antes no le dedicábamos. Por ese lado está bueno porque hemos empezado a mirar a nuestros hijos de otro modo, no a las corridas a lo mejor. Total. Pero ha tenido un costado negativo enorme, es decir, los chicos perdieron sus rutinas, perdieron la posibilidad de tener contactos sociales con sus pares. Y una de las cosas fundamentales para los chicos, que tiene muchísimo que ver con el desarrollo del cerebro, es que necesitan horas de juego. Los chicos necesitan jugar. A través del juego aprenden a comunicarse, aprenden a desarrollar la imaginación, la creatividad, aprenden en definitiva a ser autónomos, aprenden a tomar decisiones, a esperar turnos. O sea que eso es clave y todas esas cosas se fueron perdiendo. Y creo que en el balance hemos tenido más problemas que beneficios con el tema de la cuarentena, ¿no? Así que... Y, bueno, creo que esos son los tips principales. Yo de mi cosecha les decía que les agregaría esto. El juego. Ajá, bien. Que para mí es fundamental. Total. Y lo veo... Y el otro, el juego de niños. Y por ahí cuando son más grandes, también, de esta forma tenemos que jugar, pero eso a lo mejor lo podemos transformar en actividad deportiva. Pero para mí el deporte tiene una importancia. Y dejar que se aburran también es importante porque empiezan a experimentar por ahí su capacidad de explorar y la creatividad. Y que uno por ahí se pone mal, está solo, no quiero... No, está bueno que por ahí esté así un ratito. Tiene que aprender a gestionar sus tiempos y aprender a gestionar sus frustraciones. A los niños tenemos que darles todo lo que necesitan, pero no todo lo que desean. Eso me lo dice mi papá. Así que... Y es verdad. Ahora, cuando uno le da todo lo que desean a los chicos, los privamos de aprender a resolver problemas y a tomar decisiones realmente. No los estamos dejando que manejen sus frustraciones. Y es importante también, en el desarrollo de nuestro sistema nervioso, en el desarrollo de nuestros chicos, que tengan frustraciones, que estén sometidos a estrés. Porque la vida es eso, digamos, la vida no es el color de rosas. Nosotros lo tenemos que preparar para ser autólogos. Total. No, la verdad que ha sido una charla muy interesante, con muchísimas herramientas que seguro mamás y papás han estado ahí al pido de la letra escuchando. Así que, para más información, obviamente, y para enterarse un poquito más, los invitamos a conocer las redes sociales de Neuromed. Ha estado ahí el arroba en pantalla todo el tiempo, arroba neuromed.argentina, en Instagram, para que puedan ubicarlos. Doctor, ha sido un placer enorme, le agradecemos un montón, súper claro en nuestra charla. Así que, muchísimas gracias por visitarnos y seguramente más adelante lo estemos molestando nuevamente.